Hola, bueno hoy quiero hablar, aclarar, explicar sobre algo que me encuentro cada mes y no es que me moleste tener que contestar y responder a uno por uno, al contrario agradezco siempre que deis vuestra opinión, simplemente que a veces se me puede pasar por falta de tiempo, porque no me doy cuenta y queda como que descubrí el bulto, que no es mi costumbre entonces, y es con respecto a la entrada de mi blog, ya de paso aprovecho para comentaros yo publico cada lunes en mi blog y bueno, yo hablo de temas de astrología, de tarot, lo que es mi línea de trabajo y de crecimiento personal, pero hay dos entradas que son fijas en las cuales, que una es sobre mediados de mes y otra sobre fin de mes, la de fin de mes son las predicciones para el mes siguiente y la que hago sobre mediados de mes, hablo de las características del signo, donde va a entrar el sol y es allí donde surgen las dudas, mucha gente me dice, no me siento identificada con nada bueno, a lo que, por lo que peor me dicen, no me has acertado en nada bueno, aquí quiero aclarar que yo, en estos temas, no creo en la palabra cierto para mí acertar es los números de la lotería, o del euro millones en este caso, yo hablaría en el tarot de conexión para mí, para hacer una buena lectura aparte del conocimiento y la experiencia de la tarotista por supuesto, el conocimiento de las cartas y la experiencia es, pues no se trata solamente de estudiarlo, sino de practicarlo como todo en la vida es la conexión que hay con la persona que nos consulta con el consultante, ¿no? o la consultante pero en el tema de la astrología es mucho más mecánico la astrología es esta posición planetaria significa esto, o este signo o este planeta tienen estas características entonces, también hay que entender que todos los signos como las personas mismas tenemos nuestros más y nuestros menos nuestros claros oscuros entonces, y yo veo que cuando digo algo bueno nadie dice yo no el problema está cuando digo algo malo bueno, es verdad eso no quiere decir que todos los acuarios voy a hablar de mis signos para no crear controversia porque no es mi propósito crear controversia todos los acuarios somos inmaduros o damos la apariencia de ser inmaduros muy díscolos o muy aventureros no, en absoluto sí que es verdad que yo tuve mi época aventurera de hecho el emigrar sola es un poco como lanzarse a la aventura y además no lo hice con 20 años lo hice con 41 pero, claro yo tengo mi ascendente en Tauro y eso me hace ser como muy con los pies sobre la tierra ¿sí? entonces si yo leo las características de acuario las típicas las de libro no me siento identificada pero claro yo tengo que conocer que tengo mi ascendente en Tauro y que tengo mi luna en Arias lo que me puede hacer parecer un poco más fría ¿vale? porque me dicen pero si los acuarios son tan simpáticos yo no soy antipática pero sí que a veces es que soy un poco seca entonces ¿qué ocurre? pero es que mi manera de hacer esa luna que tengo en Arias que me hace ser así y hay otros factores en mi caso mi carta como tengo en los planetas ¿sí? entonces ¿qué pasa? entender que cuando yo hablo de las características hablo de las características de cada signo si cada uno y nos podemos sentir identificados en parte sirve para conocer las características del signo pero no esa rajatabla no todos los acuarios y vuelvo a repetir voy a hablar de mi signo no todos los aries no todos los estados no todos los gemes son iguales ¿sí? hay unas características de ese signo por el planeta que los rige que les da esas características ¿sí? entonces ¿qué pasa? buenas y malas que a veces podemos tener las buenas más acentuadas que las malas estupendo ¿vale? porque podemos tener o tenemos ese sol que es lo que nos rige tal signo muy bien aspectado entonces las características malas no se notan o tenemos un ascendente que contrarresta o tenemos un ascendente lunar que también contrarresta por eso es importante para sentirnos identificados totalmente conocer nuestra carta natal entonces bueno a ver esta soy yo con estos planetas y esta es mi personalidad pero bueno si no nos queremos invertir en una carta natal sí que lo que podemos hacer es bueno conocer nuestro signo solar pero también nuestro ascendente nuestro ascendente lunar ¿sí? ya después la posición de los planetas este también es importante saberlo pero principalmente saber el ascendente del signo el ascendente en la carta natal y saber el ascendente lunar ¿sí? que de hecho en mi blog vas a encontrar las características de los dos ascendentes según cada signo y de las ascendentes de la luna según cada signo bueno espero haber explicado un poquito porque a veces podéis no sentir sentiros identificados ¿sí? cualquier duda que tengáis ya sabéis me podéis consultar me podéis preguntar por aquí o por Facebook o enviándome un WhatsApp que tengáis un buen día ¿qué te pareceable? ¿qué te pareceable? o por我是